De manera rápida, porque hay otros compañeros diputados que quieren hacer uso de la voz, voy a felicitar a los diputados y señores González y a César Augusto por ser los creadores de esta protesta, de esta iniciativa, un millón de protestas, un millón de firmas, una gran solución. Y me da mucho gusto que se esté sumando gente de todo el país, independientemente del millón de firmas, lo más importante es que haya una unidad, que haya una unión del DF, del norte, del centro, del occidente, del sureste, de todo el país. Solamente así vamos a detener que este gobierno siga incrementando las tarifas. Antes no era muy común ver a gente que te pidiera para pagar su recibo de luz, hoy no solamente te piden, sino que les cortan la luz. Y hay mucha gente en el estado de Jalisco, debo decirles, en mi distrito, señores diputados, hay una colonia que se llama Colonia Jalisco, en Tonalá, en donde a la gente ya la están demandando por medio de la Procuraduría, por medio de la PGR, gente que no tienen para pagar su recibo de luz y que les cobran dos, tres mil pesos, que para ellos será poco, pero para ellos, beneficiarles de la Comisión, pero para esta gente de esas colonias es todo el dinero. La verdad no hay dinero para pagar los incrementos tan graves, tan altos, más significativos que los de la gasolina. La gasolina sube sentados y nos damos cuenta, como lo dice Fermín, de que hay gente que le llega el recibo de un trimestre a otro con incrementos de dos, tres mil pesos de diferencia. Y nos hemos dado cuenta que cuando a alguien le cobran una tarifa, difícilmente al trimestre que sigue le van a cobrar menos. Y de ahí lo tienen como parámetro de ahí para adelante y no lo vamos a permitir. Yo felicito a los diputados iniciadores de esta gran lucha, a César y a Danisa Ias, y que es bueno que nos estemos sumando todos. Ojalá y que no solamente nos sumemos los diputados del PRI, sino que nos sumemos las diferentes fracciones, porque este es un problema común de todos los mexicanos y ojalá y que lleguemos a buen puerto. Y creo que aquí está una muestra de la gente que está participando y que se quiere sumar. Felicidades, se me lo vuelve a seguir trabajando. Felicidades, se me lo vuelve a seguir trabajando. Felicidades, se me lo vuelve a seguir trabajando.